Fuimos a pelear y lo hice con el asesoramiento sin duda alguna de aquellos que bien conocían el tema y fuimos capaces en San Petersburgo defendiendo con uñas y dientes y también con argumentos sólidos la permanencia de los monumentos del casco histórico como patrimonio de la humanidad y también que la torre, hoy llamada Sevilla, fuera una auténtica realidad puesta al servicio del crecimiento pero sobre todo de la seguridad jurídica que supone invertir en Sevilla. Gracias por ver el video